El candidato del partido Encuentro Social, Manuel Valencia Cardín, aseguró que donó un predio con valor de 15 millones de pesos a la administración pasada para la edificación de un hospital de especialidades que ahora es parte de una investigación por parte de la Contraloría del Estado y la Fiscalía. Valencia Cardín aseguró que el material que donaron los habitantes de Otón Pompeyo Blanco para la construcción de dicho hospital pasó a ser parte del fraude millonario que se cometió en la administración anterior y que el predio que supuestamente donó para la construcción de este malogrado hospital tiene que regresar a su propiedad, ya que el proyecto nunca prosperó y ahora se encuentra cancelado y es prioridad que le sea devuelto. Pero también comentó que si él llega a ganar podría dejarlo para que la construcción se lleve a cabo. Eso me suena a poner condiciones a los chetumaleños y que no se le olvide que el que da y quita con el diablo se desquita.